Saludos, estimadas personas que están escuchando este breve audio. Vamos a tratar de hacer una pequeña didáctica sobre lo que está pasando en el Seguro Social. Porque se están hablando muchas cosas que no son ciertas. Se está ocultando también la verdad. Y es útil que la población esté clara de qué es lo que está pasando y cuáles son las verdaderas soluciones a la problemática de la caja del Seguro Social en el programa Invalidez, Veje y Muerte. Voy a apoyarme en una presentación que les preparé y la cual puede ser útil para ustedes. El problema de la caja del Seguro Social se inicia con la Ley 51. Ley 51 aprobada en diciembre de 2005. ¿Producto de qué? De que el gobierno de Martín Torrijos y los sectores económicamente dominantes de este país decidieron liquidar el sistema solidario de la caja del Seguro Social. La Ley 51 creó dos sistemas que en la ley se llaman subsistemas de pensiones. El sistema que se llama de beneficios definidos y es el sistema solidario o subsistema solidario. Y otro sistema que se le puso el nombre de subsistema mixto que es un sistema de cuentas individuales. Pero el año 2008, aunque esta ley fue hecha en el 2005, el año 2008 es fundamental para saber dónde la persona está. Prácticamente todas las personas que entraron a trabajar y se inscribieron por primera vez en el Seguro Social están en el sistema solidario. En cambio, por obligación, porque no se le dejó opción a las personas que empezaron a trabajar y se inscribieron por primera vez en el Seguro Social, en el año 2008 o después del año 2008, obligatoriamente tienen que ir al sistema de cuentas individuales. Por lo tanto, en el sistema solidario nadie entra más en ese sistema y ahí radica en gran medida el problema. Pero la ley fue más allá. El artículo 157 de la Ley 51, conocido también como la Ley de la Muerte, establece que los fondos de cada subsistema no podrán ser empleados para cubrir los gastos del otro subsistema ni podrán transferirse recursos de uno a otro. O sea, separó totalmente la finanza de los dos, del sistema solidario y del sistema de cuentas individuales que le han dado el nombre de sistema mixto. Eso significa que no puede salir ni un solo centavo del sistema nuevo, ese que crearon con la Ley 51, para financiar a las personas que están y están en el sistema solidario. Entonces, ¿qué ocurrió? Miren, la lógica básica del sistema solidario es un sistema de relevo generacional. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Cuando la generación 1 se jubila, la generación 2 está aportando cuotas que ayudan en gran medida a pagar las pensiones de la generación 1. Cuando esa generación 2 se jubila, entonces la generación 3 le sirve de base, aportando cuotas para que esa generación 2 goce de su pensión. Cuando la generación 3 se pensiona, entonces la generación 4, que es la que estaría activa en ese momento, estaría pagando cuotas para que la generación 3 pueda gozar de su pensión. Supongamos, para que el ejemplo se quede claro, que esa generación 4 es la que ahora está trabajando. Bueno, esa generación 4 no tiene nadie atrás que le apoye pagando cuotas a sus pensiones, porque a todas las personas que empezaron a trabajar desde después del 2008, se la llevaron al sistema de cuentas individuales. Esa fue la irresponsabilidad de Martín Torrijos, de los diputados que aprobaron eso en la Asamblea, y de los ministros que aprobaron esto en el gabinete antes que fuera a la Asamblea. Entre ellos, el que en ese momento era el ministro de Desarrollo Agropecuario, que hoy día es el presidente de este país. Pero sigamos con los hechos. Se dijo, o se ha querido vender la idea, que las personas que pasaron al sistema de cuentas individuales no van a tener problemas. Y eso es falso, porque a nivel mundial el sistema de cuentas individuales ha sido todo un fracaso. El caso más claro, que es el paradigma donde se montó este modelo, es Chile. Entonces es bueno ver qué está ocurriendo en ese país, para que los jóvenes de este país que los obligaron a un sistema de cuentas individuales, sepan cuál es su posible futuro. La expresidente Bachelet constituyó una comisión en Chile, que se conoció como la Comisión Bravo por el apellido de la persona que la dirigió. Y esa comisión gastó mucho tiempo, recursos, mucho esfuerzo, en poder hacer un diagnóstico de cómo es la situación en Chile. ¿A dónde va a llevar a los pensionados de ese país ese sistema de cuentas individuales donde nuestros jóvenes tienen que verse en ese espejo? Y es realmente triste, porque las proyecciones en ese caso llegaron a la siguiente conclusión. que casi el 80% de los pensionados chilenos se van a ir a su casa con una pensión inferior al salario mínimo. Porque esos sistemas, que se suponía que tenían tasas de interés muy altas, etc., no han funcionado. Y los que se han beneficiado son la gente que maneja los recursos. El 44%, calcula esta, de los jubilados de ese país, quedarán por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, nos montaron en una mentira. La mentira de que a los jóvenes sí les iba bien, o les iba a ir bien. Pero veamos, volvamos a lo que está pasando con ese grupo que lo dejaron abandonado en el sistema solidario. El problema está ahí. Esa es una proyección que se hizo ya hace algún tiempo. Habría que ajustarla, pero sigue siendo válida en lo que representaba. La línea, como es un grupo cerrado, ahí no entra más nadie. Nadie se puede inscribir en el sistema solidario. Pero, ¿verdad? Entonces, ¿qué va ocurriendo? Es que la edad va avanzando. Entonces, en ese grupo donde nadie puede entrar, más nadie puede entrar, la edad va avanzando. Entonces, hay personas que van saliendo de la fuerza laboral y van entrando, entonces, al grupo de las personas que tienen derecho a una pensión. Entonces, miren lo que ocurre, digamos. Aquí está esta línea, sería la línea de los que siguen cotizando, los que van quedando. Y la línea que está acá, la línea negra, sería las personas que van adquiriendo derecho a pensionarse. Como ustedes ven, digamos, eso sería tan absurdo porque rompieron la cadena de solidaridad que en algún momento tendríamos más pensionados que cotizantes. Entonces, pueden argumentar lo que quieran, pero realmente condenaron a muerte. O sea, el gobierno de Martín Torrijo, los diputados que votaron a favor de la ley 51, los ministros que la aprobaron en gabinete condenaron a muerte al sistema solidario y condenaron a muerte y a pobreza a la población, a toda una generación y prácticamente a dos generaciones. Incluso a los que ya están pensionados, porque si los fondos se acaban, los pensionados tampoco podrían cobrar. Entonces, lo que es importante es que lo destruyeron a sabiendas, lo destruyeron dando cifras falsas de cuánto iba a ser lo que podía darse con la economía en aquella época. ¿Y qué hicieron? Evitaron que el sistema solidario aprovechara el boom económico que se dio en este país. Por ejemplo, si ustedes ven en estos pequeños cuadros que están aquí, esta es la situación de... La caja de seguridad social vive de las cuotas, de las cuotas de los asalariados. Entonces, miren aquí. El número de asalariados en el 2005 subió de 734.356 a 1.159.131. 57.8% de crecimiento. Muchos nuevos asalariados por el boom económico. Pero, ¿qué ocurrió? A todos los obligaron a irse al sistema que vamos al sistema de cuentas individuales. Por lo tanto, digamos, ni un centavo de esas nuevas personas trabajando fueron a capitalizar al sistema solidario. Lo dejaron que se fuera muriendo prácticamente por sí solo. Pero lo que más le interesa a la caja son las remuneraciones, ¿verdad? ¿Por qué las remuneraciones? Bueno, porque las cuotas, las remuneraciones son... Es un nombre que le damos los economistas al total del salario que reciben los trabajadores. Entonces, miren, eso está en millones de valor. En el año 2005, el total de los salarios era de 6.405.5 millones. En el 2017 eran 15.908.7 millones. O sea, los salarios, entre el momento que hicieron la ley 51 y el 2017, ¿verdad? Más que se duplicaron, crecieron en 148.4%. Todas las cuotas que hubieran salido de esas remuneraciones crecientes pudieron ir a capitalizar al sistema solidario. Sin embargo, el sistema que montó esta gente, sistema que a los únicos que pensaban beneficiar era a los sectores económicamente dominantes que dominan las finanzas de este país, realmente, digamos, no permitió que se aprovechara de ese crecimiento de las remuneraciones el sistema solidario. Lo dejaron morir, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Y no es cierto lo que dice el subdirector, que en esa época sí se sabía que eso iba a pasar. Lo negaron. Nosotros estuvimos en el diálogo y le dijimos, no hagan eso. Eso implica un inmenso cuoto de transición porque ¿quién se va a encargar de la última generación? Y siempre es mejor el sistema solidario porque no lleva a esas pensiones como las que se están previendo en los sistemas de cuentas individuales. Dijeron que no. Nunca aceptaron eso. Ahora, frente a los hechos, lo quieren aceptar. ¿Y por qué no hicieron nada? Pero sigamos. La otra cosa que es clara es que todo ese boom económico fue un boom económico que solo favoreció a los sectores de más alto nivel de poder económico en este país. Miren lo que ocurre. Aquí yo estoy en el año 96, lo pueden ver acá también. En el año 96, de cada 100 balboas que se producía en el país, de cada 100 balboas que se producía en el país, 37 balboas con 60 centavos iban a manos de los asalariados. Si vamos recorriendo esto y llegamos hasta el último año en que tenemos cifras, el 2016, eso cayó a 24.8, o sea, a 24 balboas con 80 centavos. Ustedes se dan cuenta, digamos, esto afectó al sistema de seguridad social porque realmente la participación de los asalariados en el boom económico significó que su participación relativa era cada día menor de 37.6, o sea, 37.60 a 24.80. Entonces, hay que ir pensando de que este modelo que ahora incluso lo que quieren hacer es que después de la pandemia a través de una política de choque todavía ir más allá, incluso con un razonamiento inhumano porque que el vice, el subdirector de la caja del seguro social haya tenido la osadía de que frente a gente que está estresada porque no sabe si se van a enfermar o no, que están confinadas encima de esto para preparar las condiciones para subir la edad de jubilación, bajar el monto de las pensiones, entonces, digamos, crean el terror de decirle a la gente que de hecho no se van a pensionar. Pero hay más todavía. Miren esto. Esto se llama evasión. Aquí ustedes ven que hay algo anormal. Aquí dice empleo informal y este siempre es el 45% del que habla. De lo que no hablan es de lo que yo les voy a explicar ahorita. Aquí dice empleo informal. Dice empleo informal de las empresas del sector formal. Empleo informal de empresas del sector formal. O sea, no son cuenta propia, no son gente que trabaja en empresas chiquitas, informales. Son gente que trabaja en empresas formales. Gente que pueden ser miembros de AP, de la Cámara de Comercio, del Sindicato de Industriales, de cualquiera de esos gremios, pues son formales. Pero tienen trabajadores informales. ¿Y por qué son informales estos trabajadores? Por dos razones. Porque pese a que trabajan en empresas formales, sus empleadores no les dan un contrato de trabajo por escrito ni los inscriben en el Seguro Social. Y usted dice, pero podría ser poco o no. Hay 93, según la última medición que es de agosto de 2016, hay 93.221 trabajadores y trabajadoras de este país que están que están siendo evadidas de la Caja del Seguro Social. Incluso se habló y más, si es el secreto mejor guardado, se habló que se había usado el CIP, o sea, el sistema de la Caja del Seguro Social para fines de evasión. Incluso se habló de 300 millones y el secreto mejor guardado es cuáles fueron los malos empresarios, porque digamos, hay buenos y malos empresarios, cuáles fueron los malos empresarios que abusaron de la Caja. Miren, incluso es un delito, un delito penal. Si algún empleador retiene la cuota del trabajador y no la entrega al Seguro Social, se la saca al trabajador y no la pone en el Seguro Social, ese es un delito. Eso se llama retención indebida de cuota y tiene, verdad, penalmente, sin más no recuerdo, hasta dos años de cárcel. Pero si usted me pregunta en este país cuántos de los que han sido denunciados han sido procesados o condenados, ninguno. Porque en este país la justicia sigue siendo una justicia que solo ve en una dirección. No hay ningún empresario de los muchos que han sido denunciados que haya sido procesados y mucho menos condenados por esta razón. y esto es culpa también de las direcciones de la Caja del Seguro Social porque esos fondos hay que irlos a buscar a la calle. No mandándole una cartita a un moroso diciendo que usted es moroso, recuerde que es moroso, no. Eso se hace saliendo a hacer inspecciones a la calle, inspecciones masivas que no se hicieron para encontrar a esas personas que están burlando las leyes de la seguridad social. Bien, pero obviamente hay una pregunta. ¿Cómo rescatar a la Caja del Seguro Social y su sistema de invalidez, vejez y muerte? Miren, y que dejen de engañar a los jóvenes que les va a ir bien con las cuentas individuales. Les va a ir como en todos los países, muchachos que empiezan a trabajar con salarios bajos en condiciones en que hay tasas de interés muy bajas, terminan cuando completan su vida laboral, terminan de hecho en la pobreza con ingresos que pueden incluso estar por debajo del salario mínimo. Pero, pensemos en cómo salvar la caja. En primer lugar, la base de todo es volver al sistema solidario. ¿Por qué? Miren, hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que volver al sistema solidario donde se vuelva a encadenar la solidaridad entre generaciones, por lo menos nos va a dar diez años más para encontrar el resto de las soluciones que el país necesita sobre la seguridad social. Y no tener que en medio de una pandemia introducir el terror para que la gente asustada acepte la reforma que está pidiendo hace tiempo el Fondo Monetario Internacional, que es subirle edad de jubilación hasta 65 años, equiparar a hombre y mujer, a las mujeres irían de 59 a 65 años y dice y después paulatinamente todo el mundo hasta 70 años. Esa es la píldora que están metiendo el terror para eso y de hecho modificar la forma en que se calculan las pensiones para que las personas se pensionen con menos. Hay que volver a la solidaridad y todo aquel que diga que tiene una posición progresista y niegue esto realmente está traicionando los intereses de la población. Segundo elemento, los recursos naturales de este país. Pero si usted se pregunta, bueno, la ACP la entrega al gobierno central pueden ser hasta 1500 millones o un poco más cuando la economía está funcionando correctamente. Pero ¿en qué se gastan? En primer lugar en que los ricos no paguen impuestos porque en este país los únicos que pagan impuestos son las clases medias y los trabajadores calificados se gastan ¿en qué cosas? Uno, en que los ricos no paguen impuestos. Panamá es el segundo país en América Latina que le cobra menos impuestos a los ricos. Reconocido hasta por el Fondo Monetario y por todo el mundo que en este país los ricos prácticamente no pagan impuestos. Y después voy a hablar de otra cosa que hacen estos señores. pero creo que sería importante en este momento entonces una ley que diga lo siguiente la otra parte se usa en corrupción. La corrupción ¿quién sabe qué parte de esa renta del canal se lleva? Entonces hay que hacer una ley que diga que eso va a servir para educación para salud para seguridad y soberanía alimentaria y para seguridad social porque ese es un apoyo importante. Más aún el gobierno que creó el problema porque el problema lo creó el gobierno porque se lo advirtió en el 2005 van a crear un problema porque van a dejar a toda una generación sin base para pensionarse y no quisieron poner hicieron un fideicomiso ridículo en el Banco Nacional que ni siquiera maneja la caja del seguro social. Tercer elemento la necesidad que el Estado cumpla con su obligación de salud. Hay que estar claro la constitución dice que el responsable de la salud es el Estado y el Estado realmente se ha venido recostando recostando en la caja del seguro social entonces la caja del seguro social tiene que atender a más del 70% de la población ¿con los recursos de quién? de trabajadores que ganan poco de nuevo vamos a lo que es claro en este país digamos se trata de evitar que los más altos niveles de ingresos hagan lo que tienen que hacer aportar al desarrollo nacional eso no significa eliminar a los dependientes a los dependientes o sea los niños necesitan salud sería absurdo cerrar el hospital de especialidades pediátricas el problema es quién paga entonces creo que aquí las nuevas reglas que hay que dar para avanzar después de la pandemia deben decir lo siguiente el seguro social sigue dando la atención a los asegurados dependientes pero el costo lo paga el gobierno central y por ahí alguien dijo el vice su director que ha dicho muchas cosas terminó diciendo es que no todos somos el gobierno somos todos porque aquí hay que poner seriedad en este país y realmente digamos aquí el gobierno tiene en algún momento no como él dice sino empezar realmente a expresar la voluntad y las necesidades de la población y no lo están haciendo o sea además de eso en este país hay que pensar en otras cosas en este país hay que pensar en la obligatoriedad de verdad de cumplir con las leyes sociales aquí los más poderosos se pasean todos los días sobre las leyes laborales y sobre las leyes de la caja del seguro social y no pasa nada y después dicen no hay que subir la edad de jubilación porque no hay suficientes recursos pero tienen 93 mil trabajadores en las empresas formales que ni siquiera los están reportando a la caja del seguro social y la evasión porque entonces no y de dónde salen los recursos la evasión nosotros hicimos un cálculo con datos oficiales verdad y aquí en ITVMS y en impuestos sobre la renta los dos son responsabilidades de los empresarios de más nadie porque en el ITVMS ellos son los recaudadores si no lo quieren cobrar lo tienen que pagar ellos y por otro lado el impuesto sobre la renta verdad no de las personas naturales las personas naturales cumplen porque se lo descuentan en el salario sino el que podríamos llamar corporativo incluso cuando la DGI por allá por el 2016 midió la diferencia que había entre lo que se debía recaudar si se cumplían con las leyes incluso sacando de ahí los subsidios porque eso están en la ley resultó en este país la evasión fiscal es aproximadamente el 8% del PIB entonces ¿cómo es que no podemos resolver pensiones? ¿cómo es que no podemos resolver salud? ¿y cómo es que tenemos la vergüenza que no podemos atender virtualmente a nuestros estudiantes porque digamos el Estado no tiene o no ha puesto los recursos para hacer ese tipo de educación? entonces eso también es solución más aún para que la seguridad social funcione bien hay que irse alejando de este modelo concentrante y excluyente y ir hacia un modelo de equidad social para que el trabajador tenga un trabajo decente cotice sobre ese trabajo decente y después pueda tener una pensión también decente bien obviamente hay que elevar la rentabilidad de la reserva y eso no se hace vendiendo los bonos lo que van a hacer digamos es realmente increíble o sea ponerse a vender en este momento activos de la caja social pueden ser bonos pueden ser tierras es prácticamente venderlos a precio de ganga porque en este momento todos sabemos que lo que está pasando es que todo eso está desactivado eso trae muchas dudas yo se lo quiero decir eso trae mucha duda porque yo me pregunto quién será el feliz comprador de esos bonos a precio de ganga obviamente los que vamos a pagar las consecuencias como siempre somos los asegurados el gobierno dice no a los bancos yo debo si necesitan yo les doy liquidez y puso a su discusión 1200 millones de dólares y pide un préstamo en fondo monetario internacional pero lo que pasa es que donde realmente y entonces dicen es que hay que defender el sistema financiero no me meto con ese tema pero si con el siguiente el banquito de los trabajadores de la caja del seguro social ahí es donde ponen sus recursos ahí es donde ponen su cuota entonces estamos ¿qué cosa? frente a un estado indolente que no es capaz de decir bueno en esta situación de crisis de hecho yo pongo incluso habría que ver si el estado está entregando las cuotas al seguro social pues si no le está entregando las cuotas al seguro social está mostrando lo que que no le interesa la población entonces el estado tiene que aportar porque además el estado creó el problema este problema de la caja del seguro social lo creó la ley 51 la ley 51 ¿quién la hizo? los que gobernaban y representaban al estado ellos tienen que resarcir a la caja por no decir de los viejos robos como fue lo que se dieron ¿verdad? en los mal llamados programas de vivienda de la caja del seguro social miren para que ustedes vean cómo se trató de reabrir ese caso y lo que contestaron las autoridades es que ese era caso juzgado y que ya hasta ahí había llegado pero digo la caja necesita que lo resarzan de esas cosas hay que ayudar a la formalización de los trabajadores informales incluso hay países donde se ha llegado a formas interesantes para que ellos puedan cotizar también y apoyar y es la siguiente o sea lo que pasa para un informal es difícil cotizar porque tienen que pagar la cuota obrero del obrero y la cuota del empleador en muchos países lo que ocurre dado que el gobierno es el que tiene que dar la salud entonces se llega a lo siguiente lo que pone el obrero en este caso el trabajador informal va a pensiones para asegurarse su pensión y la parte que tiene que ver con salud la pone el responsable de salud la pone el estado lo que pasa aquí el estado en el fondo sigue con el pensamiento de recostarse sobre la caja de seguridad y la otra cosa es y esto se reconoce hasta para dar hasta donde se reconoce hasta en los estudios que ha hecho el fondo monetario internacional y es la equidad de género en la medida que nosotros vayamos creando condiciones para que la mujer pueda entrar más al mundo laboral y podamos juntar los dos sistemas y volver a la solidaridad entonces verdad tendríamos también otra fuente de ingreso que podría ayudar a salvar el sistema solidario de la caja del seguro social bien yo solo termino con una reflexión aquí lo importante es tomar conciencia hay que evitar que se impongan alternativas contrarias a los intereses de la población hay que insistir que no pueden estar introduciendo el terror entre la población para cumplir con sus fines que no son fines a mi juicio no son fines correctos o sea ya se dijo la caja del seguro social todavía en su conjunto tiene 9 mil millones de balboas en reserva hay muchos que andan detrás de esos recursos y aquí han dicho vamos a romper la caja del seguro social en dos una de salud y eso llevaría a final de cuentas a externalizar los servicios de salud y privatizarlos pero lo que más les interesa es precisamente capitalizar decir bueno en la caja del seguro social no saben manejar la finanza lo dice el fondo monetario así de cuento los panameños no saben de eso por lo menos los que trabajan en el sector público y por tanto hay que darle la capitalización de eso a los que sí saben ya sabemos quiénes son los que sí saben que son los poderes financieros de este país que imagínense que sólo se les pagara porque ellos cobran si hay ganancia o hay pérdida ellos cobran sólo que se sacaran de eso el 1% anual de ese fondo eso crea codicia y es parte a mi juicio de lo que está ocurriendo desgraciadamente en nuestro país bueno yo espero que estas reflexiones les hayan servido y sería quizás conveniente que volviéramos al tema próximamente hasta luego yo les agradezco mucho la atención a la atención ¡Gracias!